Lo decidimos con la comunidad, no lo decidimos nosotros solos, porque tenemos claro que son ellas las que viven y sienten las necesidades. Acordamos trabajar juntos para instalar un puente sobre el caño Gaviotas, que los beneficie y además que lo merecen. Por eso con la alcaldía de Mané, la comunidad, la empresa privada y el Ejército Nacional, nos pusimos manos a la obra. Es un beneficio para la comunidad y aún también para la rinca, porque la rinca de la mayoría es para allá. Una maravilla, lo más importante que ha podido haber hecho al gobernador nos mandó ese puente. Y hoy nos llena de orgullo poner en funcionamiento esta estructura, con una capacidad de 36, 5 toneladas aproximadamente, con la que solucionamos una problemática de muchos años. Mejoramos la calidad de vida de la gente, porque estamos aquí, no para prometer, sino para hacer, no para ilusionar, sino para cumplir. Puentes con la gente y para la gente. No, claro, algo valioso, algo valioso de verdad.